El manual para prevención de consumo de drogas y derechos educativos que por favor los podan venir a participar en el orden existida de la administración de medicinas y completion 3.379. La ciudad de Tierra, aparte de la ciudad de Tierra, la ciudad de Tierra, la ciudad de Tierra, la ciudad de Tierra y la ciudad de Tierra. Debido a los factores de Tierra, que se han presentado en la ciudad de Guatemala, se ha determinado que existe una contaminada. Codres de 69.404, mujeres 74.802. El siguiente. ¿Qué es lo que se hace por los pasos municipales? Porque con este proyecto se está apoyando a esta nueva carrera para que sigan estos temas públicos. La institución que tiene es cuando, insisto, el tema de prevención de manera primaria y titulada es de hacer... La situación de acuerdo con los grupos 54.203, se figura en el año 20, cuando se señala la norma clínica de la ciudad de Guatemala, todo lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando se repito que en el año 20, son 12 años, ya puedo pasar la seguida de la comunidad de Guatemala. Las instituciones en las áreas utilizadas a la Guardia Nacionales e Internacionales de Guatemala, así como a los pasajeros... Para el segundo lugar, pero por eso que se ponen en un sitio grande, y nuevamente hay una gran intervención con los pasajeros.